La noche es muy bonita Claro es el perfecto tiempo para la fiesta Escúchame ahora, ven y ven y ven y a la música It's the weekend by our most Coming to the prison, sip mojitos Ay, lelelelelelelele Come dance with me, mi chica Shake that ass down, las ramas Como cumbia en Barceloneta Shake that ass down, las ramas Como cumbia en Barceloneta Hey, hey, hey Come dance with me, mi chica Come to San Sebastián Ronde, rendezvous a bec con copa Come to San Sebastián Ronde, rendezvous a bec con copa Ay, lelelelelelele Invita a tus amigos Estamos siempre VIP No problemo, you just stick with me Estamos siempre VIP No problemo, you just stick with me It's the weekend by our most It's the weekend by our most Coming to the prison, sip mojitos Ay, lelelelelelelele Come dance with me, mi chica Shake that ass down, las ramas Como cumbia en Barceloneta Shake that ass down, las ramas Como cumbia en Barceloneta Sheik daraz da un las ramas Cu moco cumbia en Barceloneta Sheik daraz da un las ramas Cu moco cumbia en Barceloneta Sheik daraz da un las ramas So � e cumbia en Barceloneta Our서 We revolutionen Check out